Bueno, pues otra vez los saludo. Buenas tardes de nuevo, pues como hay personas nuevas, pues toca volver a saludar. Agradecerles de nuevo por acompañarnos hoy en este evento de socialización del trabajo de grado de modalidad de pasantía de Karen Chitiba. Pasantía que ha sido realizada bajo la dirección de la profesora Adriana Mendoza y mi co-dirección, que se titula Síntesis y Caracterización de Nanopartículas de Oro para tratamiento de hipertermia usando resonancia de plasmón de superficie. Les recuerdo el protocolo, entonces Karen tiene 20-25 minutos para hacer su presentación, después de lo cual vienen las preguntas y comentarios de la profesora Adriana, luego el co-director y luego abrimos un espacio para que la audiencia, incluido a las personas que nos escuchan y que nos acompañan por la videollamada, a quienes también agradecemos, hagan sus intervenciones. Sin más preámbulo, pues con un aplauso vamos a comenzar esta socialización. Gracias. 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 Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a compartir el trabajo que realicé bajo la moda de pasantía en la Pontificia Universidad Javeriana. Se titula Síntesis y Caracterización de Nanopartículas de Oro para tratamiento de hipertermia mediante resonancia de plasmón superficial. Mi directora de pasantía es la profesora Adriana María de Mendoza y mi director interno es el profesor César Aurelio Reño Fierro. Bien, antes de entrar en materia de que guía mi pasantía, es necesario conocer la motivación. Para esto nosotros necesitamos comprender o dejar clara la idea de qué es el tratamiento de hipertermia. El tratamiento de hipertermia eleva la temperatura de un tejido con el fin de aniquilar, dañar células, en este caso células cancerosas. Ahora, ¿cómo podemos optimizar o aumentar la efectividad de este tratamiento? Mediante, desde el campo de la nanomedicina, como que ofrecen una solución muy viable para aumentar la eficacia. ¿Qué son los nanomateriales en especial? Pues las nanopartículas. Ellas van a ser capaces de ser enviadas, situarse en los tumores y aumentar la eficacia en cuestiones como de calentamiento, sin generar tanto daño en los tejidos próximos, donde está la célula cancerosa. Son biocompatibles para la prevención y últimamente se están usando para tratamiento contra cáncer. Bien, entonces en esa línea nosotros necesitamos saber qué es una nanopartícula, necesitamos conocerla y estudiar un poco más sobre ellas. En esa línea se sitúa mi objetivo específico, el cual es asistir la síntesis y la caracterización de nanopartículas de oro en los laboratorios de la Pontificia Universidad de Javieriana para la implementación del tratamiento de hipertermia con células endoteliales. Y para desarrollar una línea de trabajo se proponen los objetivos específicos. El primero es asistir la síntesis de nanopartículas esféricas por reducción química. El segundo es colaborar para obtener los espectros de absorción de las nanosferas por espectroscopía óptica ultravioleta visible cercana al infrarrojo para diferentes medios de suspensión. Y por último, asistir en el cálculo de las sustancias ópticas efectivas de las nanopartículas usando la técnica de la exometría espectral para diferentes medios de suspensión. Bien, antes de eso necesitamos saber por qué nanopartículas y por qué nanopartículas de oro. Como ya les mencioné, ellas son capaces de llegar a un punto específico, también son capaces de entregar medicamentos, de administrarlo. Son muy buenas conductas, bueno, son químicamente estables, no vamos a tener ningún problema con ellas, son conductoras, necesitamos que sean conductoras. Como ya les había mencionado, son biocompatibles. Y presentan la característica de la resonancia del plasmo superficial. Ahora vamos a ver qué es eso. Bien, ¿qué es esto? Básicamente es un fenómeno óptico que ocurre cuando la luz incide sobre las nanopartículas, entonces genera que sus cargas libres entren en un estado de oscilación colectiva, ¿vale? Pues de estas cargas. Eso va a generar una frecuencia de resonancia. Esa resonancia, bueno, la vamos a ver, la vamos a presenciar cuando la frecuencia de la luz con la que inciden las nanopartículas coincide con la misma frecuencia que están oscilando esos electrones libres, ¿vale? Entonces, en ese punto se va a conocer como tal la capacidad máxima de absorción y dispersión de luz de las nanopartículas. ¿Y cómo podemos ver esto? Lo podemos ver en picos característicos que se forman en los espectros de absorbancia que más adelante les voy a mostrar. Bien, ahora las vamos a hacer. Junto con el profesor Mateo Zuta, aquí presente, asistí en la síntesis de las nanopartículas por el método de reducción química. Igual que se puede vivir en dos grandes etapas. La primera es la reducción de un neuroprecursor y la segunda es la estabilización de las nanopartículas. Entonces, bien, tenemos nuestro neuroprecursor, que en este caso es cloro, ácido cloroáurico, y vamos a aplicar un agente reductor. ¿Qué va a hacer este agente reductor? Va a devolver esas partículas que tenemos a su estado más elemental, o sea, sin carga. Luego viene la parte de nucleación. Entonces, estas cargas, que ya no tienen ninguna carga y son neutras, van a empezar a juntarse. Para formar núcleos, perdón. Luego viene la etapa de crecimiento, que se llama coalescencia, donde estos núcleos van a empezar a formarse con los núcleos más cercanos entre ellos. Y en este punto es importante contar con la ayuda de un estabilizador. En este caso, nosotros empleamos ácido tánico, como para decir, como que, hey, que alto, detente, deja de crecer. Y en esa medida obtenemos nuestras nanopartículas de oro. Ahora ustedes se podrán dar cuenta que a medida que, para cada tamaño, vamos a tener una coloración diferente. Esto se debe a que los picos de absorción de ellas van a ser diferentes, y por eso, pues, se va a cambiar, como tal, va a cambiar el color en el que nosotros las estamos viendo. Como necesitamos sintetizar nanopartículas de oro esféricas, pues el método más apropiado es el método Turkevich, que se encarga de sintetizar nanopartículas esféricas. Estas son imágenes que tomamos cuando estábamos con el profe Mateo. Entonces, primero tenemos una solución incolora, bueno, luego se aplica el protocolo, se tienen que preparar las soluciones, y luego, como tal, se empieza la síntesis. Cuando más o menos se acaba el proceso, vamos a tener una reacción química. Lo que vamos a percibir es que esta tonalidad se va a tornar negra, 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 y luego va a subir a una tonalidad roja. Entonces, esta, acá ya sabemos, acá no se aprecia mucho, pero esta es la tonalidad como que estábamos esperando. Esta fue esta síntesis fácil estudiada para nanopartículas de un diámetro de 16 nanómetros. Y el profesor Mateo Suta, pues, sintetiza entre 5 y 10 nanómetros, y ahora también para 16. Bien, ya tenemos las nanopartículas que sigue, vamos a caracterizarlas, o sea, vamos a estudiarlas. Bueno, acá simplemente es una obra de introducción al espectroscopía ultravioleta visible, que nos ayuda a describir la ley de Birlenberg, donde se determina el cambio, el tamaño, la forma, si son homogéneas o no, y la capacidad de absorción que ellas tienen para absorber. Esto no es como que muy, no, muy relacionado con lo que les voy a mostrar más adelante, pero es para darles más o menos una idea de lo que es la espectroscopía. Entonces, esta ley, ¿qué nos dice? Esta ley nos relaciona una intensidad. Entonces, a medida que esa intensidad se propaga o empieza a trabasar nuestro material, pues, se va a encontrar con muchas capas. A medida que avanzan esas capas, pues, su intensidad va a decaer de manera esponexial, se va a atenuar. Este coeficiente que vemos acá es el coeficiente de absorción, y X simplemente depende del grosor del material. Para la caracterización espectroscópica, nosotros utilizamos dos técnicas para identificar estos picos de resonancia que les mencioné hace un momento. La primera es por la cámara hiperespectral, y la segunda es por un espectro Quan Proof 600. La primera. Entonces, esta, bueno, la cámara hiperespectral, perdón, tiene unos sensores que hacen posible que tome una foto en todo el espectro, desde la parte ultravioleta visible hasta el ultrarojo. Acá simplemente vemos como tal la estructura, pues, una estructura a la cual se suspende la cámara, en la parte de abajo vamos a ubicar los viales, y en la parte de abajo está la fuente de iluminación, que es una luz blanca. ¿Qué obtenemos cuando tomamos las medidas? Bueno, primero, ubicar las muestras. Necesitamos las nanopartículas, 5 y 16 nanómetros, y necesitamos las suspensiones donde ellas están, que es milicupto. Me olvidé mencionarlo ahorita. Entonces, esta imagen tiene, no sé, por ejemplo, 5200 píxeles. ¿Qué hace esta técnica? Por cada píxel que encontramos en esta imagen, vamos a tener un espectro. ¿Cómo es el análisis de esos datos? Mediante el software Envy, nosotros podemos decirle como que, hey, yo no quiero mirar píxel por píxel, yo quiero escoger una zona, yo quiero seleccionar una zona y estudiar solo eso. Entonces, pues, vamos, seleccionamos nuestra zona, eso es un cúmulo de, bueno, pues, de muchos píxeles, más o menos unos, yo creo que hay unos 500, 600, y traduce esa información en un espectro de absorción. Entonces, allí hace una media, una mínima, una máxima, y nosotros, ah, bueno, y pues ya les muestro esa parte. Esto se hizo en la Universidad de América, en el laboratorio de hiperhexoscopía, con el profesor Jorge Andrés Ramírez. Muchas gracias para él. Aquí, les voy a hablar de la segunda técnica que se usó, es un espectrofotómetro, que tiene una fuente de luz de xenón, tiene una banda espectral de 1.8 nanómetros, es especial para medir muestras líquidas, y pues nosotros queremos medir una muestra líquida, lo cual lo convierte en excelente. Y, pues, bueno, realmente el funcionamiento es muy sencillo, simplemente ubicamos de nuevo un blanco, y cuando se tiene ese blanco listo, empezamos a poner las muestras que deseamos medir. Se midieron desde el 400 hasta 1000, la longitud de onda, y más o menos como que cada medicina que se tardaba como unos 15 minutos, ¿vale? Esto se hizo en los laboratorios de la Universidad Antonio Nariño, en el laboratorio de nanomateriales, con el profesor Daniel Lamosa. Bien, ahora, ¿qué obtuvimos? Entonces, primero, para las nanopartículas de 5 nanómetros, bueno, antes de, HC hace referencia a lo que medimos con la cámara preespectral, y SP a lo que medimos con el espectro fotómetro. Entonces, acá les explico rápidamente esto. Acá tenemos dos muestras de nanopartículas de 5 nanómetros que pertenecen al mismo OH. Simplemente se tomaron en fechas diferentes. Es como para garantizar que ellas no cambien, no crezcan o se aglomeren. Entonces, hay que tener como un control sobre eso. Bien, revisemos los picos. Están sobre el 510, 513, 514, lo cual coincide con la literatura que tiene que estar más o menos en la longitud de onda 511. Acá vemos este pico de resonancia y nos va a decir como que esa longitud de onda ya se absorben y pueden dispersar mayor. Absorben a la luz y la entregan en forma de calor. Por ejemplo, un efecto Yud. Vamos acá. Acá está la absorbancia. Acá ya tenemos nanopartículas peguiladas, que es la peguilación. Simplemente es un proceso donde recubrimos la nanopartícula con un polietilenglipol, que es un polímero con un plástico. Y va a cambiar, pues acá como tal, lo que cambió fue los niveles de absorbancia. Y ustedes se preguntan cómo por esta parte esto corresponde a altas energías, a procesos de interbandas. En la tercera tenemos las nanopartículas. Unas fueron expuestas a luz ultravioleta visible por 15 minutos. Otras fueron, a otras se les aplicó antibiótico. Y pues más o menos están sobre los 513. Acá vemos que las de antibiótico realmente no presentaron ningún cambio. Entonces el antibiótico como tal no va a alterar, que es la siguiente etapa de la parte experimental. Una chica trabaja como con cultivos. Entonces la idea es pues cómo mantener que las nanopartículas no cambien su estado. Y esto es para 16 nanómetros, que está sobre la longitud de onda 536. No fue posible como tal detectar una espectra de absorción con el espectrofotómetro porque presentaba saturación. Entonces a lo que se corregía, pues se cambiaba como tal la concentración. Bien, esto es MENT. Como les contaba, de otra parte experimental que trabaja con cultivos. Entonces esta suspensión no va a permitir que las células se mueran. Pero necesitamos ver qué pasa cuando tienen nanopartículas. Entonces acá vemos primero la absorbancia. Acá tenemos diferentes concentraciones de nanopartículas en esta misma suspensión. Eso se hizo con la cámara hiperespectral. Y tenemos que todas, o sea, están solo a la longitud de onda 557, pero de forma particular, la de 500, que es la que uno diría que es la que tiene que presentar mayor absorbancia porque es la que tiene mayor cantidad de nanopartículas, pues realmente fue la más baja. Sin embargo, en el de espectrofotómetro, que se acuerdan que es para muestras líquidas, este sí presenta que para la mayor concentración de nanopartículas, que son 500 microgramos por mililitro, pues van a tener mayor absorbancia con respecto a las otras. Y finalmente tenemos lo mismo con el espectrofotómetro, donde realmente se observa, o sea que para estas dos, con la suspensión de MENT, hay una mejor absorbancia cuando se tiene una cantidad de 5 microgramos por mililitro. Bien. Ahora, para darle, bueno, acá ya pasamos al tercer objetivo, que es el problema de encontrar las constantes ópticas efectivas usando la técnica de la ilixometría espectral. ¿Qué es esta técnica? ¿En qué consiste? Entonces, simplemente, bueno, simplemente no, el principio de la ilixometría espectral se basa en la medición de cambios de la polarización de la luz cuando ésta se refleja o transmite en una superficie, en una muestra. ¿Y nosotros qué medimos? Al analizar esta, pues bueno, esta luz polarizada, vamos a analizar las componentes S y P, que dan cuenta de la relación de amplitud y de un cambio de fase. Para que sea un poco más claro, estén vuestras imágenes. Entonces, inicialmente, tenemos una luz que viene, una luz incidente que viene en fase, y pasa por un polarizador. Acá vemos, la componente S hace, bueno, es esta, y la componente P. Cuando ellas inciden en el material, en la muestra, pues esa parte se va a reflectar o transmitir de acuerdo a la posición. Luego van a pasar por un fotomodulador, un analizador, que simplemente es otro polarizador, y al final, pues un detector. Entonces, en esta parte, nuestro material va a absorber parte de esa luz, ¿cierto? Y eso va a generar que se presente un corrimiento. Entonces, una componente se va a correr con respecto a la otra. Y va a generar una diferencia de fase. Esta diferencia de fase, bueno, va a generar una diferencia de fase y un cambio en la amplitud, pues de estas ondas. Ahora, ¿qué son delta y phi? Delta y phi son muy importantes y como tal se basan, es como tal la ecuación más importante de la lexometría, que hace la relación de la tangente de phi por exponente a la i por delta, donde esta expresión se tiene, pues trabajando con los coeficientes de Fresnel. Y, olviden mencionarles que queremos conocer n y k, entonces delta y phi y si dan cuenta del índice de refracción real y pues imaginario. Entonces, imaginario lo tenemos con k, que es el coeficiente de extinción, y el real, pues con n, que es el índice. Entonces, es el índice de refracción complejo. ¿Vale? La lexometría espectral necesita un modelo físico y un modelo matemático para ser analizado. Así, solita, no es suficiente. Entonces, empleando el software de delta C2, lo que podemos hacer es como que, vamos a, tenemos este modelo físico, entonces escribimos el material. Entonces, vidrio, la muestra que no conocemos, otro vidrio. Y luego aplicamos modelos de dispersión para cada una de esas capas. ¿Qué sucede? Que el elixómetro espectral, bueno, ¿qué sucede? Que primero, trabajar con muestras líquidas es un poco más complejo porque la capacidad de reflectancia es baja. Eso implica que cuando inciden acá, pues realmente el detector, pues no, no percibe nada, o sea, la señal ruido es muy, muy bajita. Y por esta razón tuvimos que, pues, hacerlo en modo de transmitancia. Como les contaba, se pueden aplicar el método, bueno, el análisis de datos con esta, con esta, pues en esta, en esta modalidad. Pero nosotros necesitamos trabajarla en el modo de transmisión. Pues acá tenemos nuestro elixómetro, ubicamos la muestra, acá como tal lo ven, y el camino óptico que debe pasar nuestro láser es este. Entonces, sabemos que cuando acá llega a la interfaz, parte de esa luz se va a refractar, otra se va a refractar, otra se va a transmitir y así sucesivamente capa por capa. Sí, también, bueno, nos da lo que es el cambio de las amplitudes, ¿no? Entonces, acá lo podemos también trabajar como relación de amplitudes, las amplitudes que están llegando. Entonces, vamos a tener amplitudes de entrada para la interfaz 1, otra vez, una relación de entrada para la interfaz 2, para la interfaz 3 y para la interfaz 4, y así sucesivamente. La idea es entender cómo se propaga la luz en este medio para conocer las constantes ópticas de las muestradas, porque pues las del vidrio ya las conocemos. una propuesta que se propone, perdón, valga la redundancia, para conocer y estudiar esta propagación en este material es el método de la matriz de transferencia. Entonces, ¿qué nos dice este método de la matriz de transferencia? Entonces, esta matriz contiene todos estos elementos, contiene los coeficientes de Fresnel de transmisión, de reflectancia, y van a ser equivalentes a esta productoría de estas matrices. Acá tenemos matrices dinámicas y matrices de propagación, a la cual se asocian respectivamente una para cada medio. Entonces, para el medio 1 vamos a tener la propagación del medio 1, para la propagación del medio 2 y la propagación del medio 3. Esta expresión que ven acá es para un sistema multicapas, o sea, que nos sirve, o sea, va de 1 como hasta lo que quieran y es perfecto para solucionar este problema. Como les contaba, describe cómo se propaga la luz a través de un medio para películas delgadas o diferentes materiales donde realmente nos interesa conocer los elementos de M11 y M21 que son los que nos dan cuenta de los coeficientes de transmisión y de la transmitancia y de la reflectancia. Aquí ya les conté que simplemente es una multiplicación secuencial de todas las matrices que están involucradas en cada una de las capas del material y como tal se está implementando un código para extraer los datos de esta matriz y resolver el problema de las constantes ópticas efectivas. Bien, hasta acá hago un resumen de lo que se realizó. Entonces, dándole finalidad al objetivo 1, fueron sintetizadas nanopartículas para dos tamaños de 5 y yo asistí a las de 16. Fueron obtenidos los espectros de absorción permitiendo conocer los picos plasmónicos. Tercero, se propone la solución para encontrar las constantes ópticas efectivas y pues aquí lo podemos como tal ver como tal y el resumo. Hasta acá se le da como cumplimiento a los objetivos específicos que se escribieron en el trabajo de grado en el PTG. Ahora les voy a contar en lo que se sigue trabajando, como se está desarrollando. Ustedes saben que cuando uno se vincula a un trabajo y yo creo que pasa lo mismo con la parte teórica o la parte de simulaciones, pues nacen pequeñas como incógnitas a medida que uno va avanzando. Entonces en ese camino por entender mejor las nanopartículas y cómo se comportan y pues para de una manera validar que todo lo que nosotros hagamos está bien. Se está trabajando con la microscopía bueno, se pretende seguir trabajando con la microscopía electrónica de transmisión en el cual simplemente tenemos unas electrones que nos va a permitir ver la imagen del material. La muestra se debe preparar en estas rendijas y pues se tiene que cortar para que queden películas muy delgadas y pues se pueda se pueda garantizar pues una correcta lectura acá. Finalmente, pues cuando activamos como tal el microscopio vamos a obtener una imagen. Acá no se aprecia bien pero hay pequeños punticos donde esta foto hace referencia a las nanopartículas de 16 nanómetros. Esto que nos indica primero que tenemos tamaños homogéneos o sea que se está respetando el tamaño de las nanopartículas cuando se sintetiza. Y lo segundo es que no se están aglomerando. Entonces es importante tener esta foto. No les puedo comentar ahorita las medidas que estamos en ese proceso pero pues se está trabajando. Esto se hizo en la Universidad del Bosque junto con la profesora Magnolia Herrera. Y en la parte de caracterización térmica queremos conocer cómo se comportan las nanopartículas cuando son irradiadas. Entonces esto es como uno de los temperaturas de calor que se han obtenido. Acá vemos la resistencia que está en ohmios y pues acá tenemos el Y2 que simplemente nos da cuenta de la temperatura en grados Celsius. Como se pueden dar cuenta no aumenta mucho está aumentando solamente 1.8 grados en un tiempo de 40 minutos cosa que es o sea por la potencia del láser estamos usando un láser de 4.5 milivachos. Entonces yo creo que es importante como seguirle trabajando a esa parte y pues obtener obviamente una respuesta mucho pues primero más considerable no de 1.8 grados y pues obviamente optimizar el tiempo. Eso se sigue pues en eso estamos trabajando. Esto se hace en los laboratorios de la Pontificia Universidad Jauriana bajo la supervisión del profesor Luz Camilo Jiménez. Le quiero agradecer bueno a todas las personas que estuvieron involucradas en esta pasantía por un montón especialmente a mi directora de la pasantía la profesora Adriana María de Mendoza Velázquez y al profesor a mi profesor pues César Aurelio Reño Fierro. Muchísimas gracias a ustedes dos y pues obviamente también a Mateo por la síntesis de las nanopartículas y pues porque bueno el profetamiento tuvimos la oportunidad como discutir unos espectros y ver qué pasaban con otros y el profe realmente como que aporta mucho pues en ese sentido que pues puede ser un poco complejo. Y ya chicos eso sería todo el trabajo que hicimos. Gracias. Aplausos Bueno, muchísimas gracias Karen Daniela por la presentación de tu pasantía. Entonces siguiendo con el protocolo vamos a darle la palabra a la profesora Adriana María de Mendoza y por supuesto el profesor Mateo que hizo parte también de la orientación de esta pasantía como lo mencionó claramente Karen. Gracias César. Es que los viejitos vemos mejor de lejos por eso me hago por allá el otro día como me toca venirme para acá. Bueno, primero que todo pues felicitar a Karen también no lo digo como si fuera parte de un guión o de un protocolo ustedes dos me tienen muy contenta con el trabajo que han hecho de maneras muy distintas cada uno tiene personalidades muy diferentes y tiene sus superpowers muy distintos pero ambos son excepcionales. Yo quiero felicitar a Karen porque te le has medido también un montón de retos es que ahí presentaste resultados experimentales de técnicas muy distintas para medir cosas muy distintas y nunca te le arrugaste a nada te metiste a entender las técnicas a ir con los profesores a experimentar diferentes cosas en la moto te fuiste para arriba y para abajo por todo Bogotá llevando muestras yo una vez me monté con ella y es una muy buena piloto entonces sí realmente felicitar no sólo tu capacidad en términos profesionales que es evidente en los resultados que has mostrado sino en términos personales y lo valiente que ha sido para metértele a tantas cosas y para lidiar con tantos profesores te digo que cada uno tenemos nuestra nuestra personalidad y este gremio no se caracteriza porque estemos en él gente muy fácil entonces a mí me impresiona verdad cómo lo has hecho de bien cómo te llevas de bien con todos cómo logras aprenderle a cada uno y sacar el mejor provecho de todo y creo que es lo que hemos visto acá quiero felicitarte por eso y pues en términos físicos es que ni se diga o sea lo has hecho muy muy bien no sé si tenga lugar aquí pero en estos días conversando con la profesora Sonia Albarracín que ella atendió de manera virtual la reunión que hicimos a mitad de año ella me hizo el comentario que estaba impresionada del profesionalismo con el que tú presentabas no sólo tus resultados sino los de los demás porque como contaste los resultados también de Carlos Javier ella estaba como uy no usted es esa muchacha cómo expone de bien ni cómo es de profesional y yo sí para que vean entonces pues para que veas que no es sólo mi apreciación en verdad en verdad una gran felicitación por todo esto bueno y después de las zanahorias pues vienen las preguntas ¿no? no las preguntas son con el mismo propósito de que tengas como la oportunidad de decir un poco más despacio algunas cosas por las cuales pasaste más bien rápido entonces al comienzo tú nos decías que las nanopartículas ayudaban a mejorar la eficiencia del tratamiento de hipertermia ¿cierto? pero allí yo quería preguntarte ¿por qué? porque ahí no tuviste tiempo de contarnos mucho sobre eso ay no pa' que si toca así ir y venir ahorita va a ir yo tengo acá gracias profe bien porque yo lo entiendo más como la parte de que uno las puede no sé si la palabra adecuada sea funcionalizar en este caso como se les da un objetivo obviamente yo creo que ya el paciente pues se le inyecta o ingiere el medicamento ahí están y ya se van dirigidas a esas células entonces ¿qué pasa? ya se van a adherir a esos tejidos y mediante obviamente tenemos que conocer a qué longitud de onda pues ya se absorben y entregan más como más energía entonces esa energía en qué nosotros vamos a incidirlos eso va a generar vibraciones ellas las van a absorber y la van a liberar en forma de calor entonces ahí va como tal pues a optimizarse optimizarse el calentamiento de ese tejido sin afectar tanto pues a lo que está circundante entonces como tal esa capacidad o sea como conocer el punto donde ya se absorben y dispersan más para optimizar como tal ese calentamiento de ahí solamente y no como tal toda la zona en pues en ciertos periodos de tiempo si es claro siguiente pregunta y ahí si es de mi ignorancia y aprovechamos que está Mateo aquí para que me expliquen un poquito ahí en la síntesis en el método de Turkevich yo no lo conozco por eso te digo es completamente de mi ignorancia pero entiendo que tienen el ácido cloroáurico que no conozco su fórmula química y le quitan algo le quitan algo pero tú dijiste que le quitaban cargas y que quedaba neutro y que luego por eso se aglomeraba es así como funciona o pues en términos de gruesos sí así entonces tenemos nuestro oro precursor que es ácido cloroáurico entonces él va a tener unos iones para estar cargado mediante el agente reductor que si trató de sodio vamos a quitarle esas cargas y dejarlo en un estado neutro pero él no viene el ácido cloroáurico no es un compuesto neutro ya no viene neutro no soy químico no ahí ahí es el ácido cloroáurico tiene el oro en más tres pero no es de carga eléctrica y el asunto es que con con la nucleación o sea la idea es llegar a que sea estable pero eso está también ligado con la energía libre de Gibbs y hay que llegar o sea si si no hay un un agente estabilizador de la nucleación se devuelve al estado más tres por eso uno requiere un agente estabilizador para que pueda empezar a hacer la coalescencia que igual debe debe llegar un a un radio crítico para poder que ya quede estable esa esa es la no partícula que el radio crítico es alrededor como de 2.5 nanómetros pero es eso no es eléctrico igual yo creo que sería bueno pues como tú tienes que hacer unos anexos unos apéndices que todavía se pueden modificar sería sería bueno pues sacar de la duda al lector incluyéndome yo pensaría y especularía que el ácido cloroáurico pues tiene ¿cómo es la fórmula? HCl4 exacto entonces hay hidrógeno si hay cloros si hay cosas que vas a quitar yo pensaría que va que pues no sé si queda neutro pero estás limpiándole todas las arandelas al oro y luego el oro se va a nuclear y luego hay que estabilizarlo ¿cierto? pero yo pero si sería bueno documentarlo bueno yo le voy a contar la prueba pero ya aprovecho para contarla los dos también es importante que me lo revise donde explica como tal cada una de las la profesora quería las las fórmulas químicas entonces explica las fórmulas químicas del método de reducción química un montón pero pues si ya están y ya se puede trabajar con eso y pues lo importante también sería que el profil mateo como que las vamos a revisar no pero encontré otro como no que esto está más no sí señor podríamos revisar esa parte porque pues como tal es química otra otra que es también para que amplíes y le puedas contar un poco a la gente cuántos canales o cuántos colores coge esa cámara hiperespectral que eso es un súper juguetazo que tienen allá en América y no lo tiene nadie más en el país ¿cierto? y cuál es la diferencia con el espectrofotómetro y por qué el uno tiene más resolución por qué el otro no cuáles cuáles son las ventajas y las desventajas de los métodos o que los compararas pues entonces bien pues como tal ambos bueno la cámara hiperespectral solo barre de 400 a 100 nanómetros a 1000 dije que 100 de 400 a 1000 nanómetros y pues esto abarca gran parte pues de la del pues del espectro magnético la cual es pues tonalidad después azul es verde es rojo así ahora ¿qué pasa con la cámara preespectral? y por qué el otro bueno primero hablemos de la cámara un poquito pero para eso necesito los ah no me interesa te volvámonos acá pues la cámara funciona muy bien da muy buena da una muy buena señal da un dado roja información muy valiosa en los espectros pero ¿qué sucede? hay un problema con la parte de la iluminación la cual se está como tal solucionando se supone que está se supone que acá nosotros vemos acá la luz pero realmente eso es como eso es un cuadrado bueno inicialmente es un cuadrado donde pues toda como tal toda la iluminación se va a centrar en los puntos de acá porque pues queremos que como tal se enfoque a un mismo punto y tenemos otro sistema de iluminación que es como tal en los laterales para que toda la luz también se enfoque en los medios ¿qué pasa? eso todavía está como en trabajo porque hubo una descalibración ¿eso qué implica? eso implica que la cámara hiperespectral no perciba o bueno no perciba bien los puntos negros los puntos negros entonces se supone que cuando uno tiene un espectro y un negro pues no se ve nada es así ¿cierto? pues no lo que tenemos es como esto y ahí sí baja entonces para esto hay que pues tratar escoger una parte de este fondo bueno pues del punto negro y restarlo a los espectros que tenemos de las nanopartículas cuando se hace esto también se resta información importante pues de los picos yo lo realicé lo apliqué para algunos para otros no porque realmente no parecen picos realmente se ven como de esta forma o sea se pierde el primer pico entonces pues no vale la pena revisar eso entonces sí hay que seguir como otra e implementarlo igual creo que ya lo arreglo igual la cámara funciona súper bien pero entonces sí como la primera dificultad con la cámara de preespectal fue como eso como encontrar el punto negro pues para tener unos buenos datos de unos buenos espectros pero es una maquinota o sea eso y aparte no se demora nada o sea les toman la foto ya en tres segundos pueden hacer el análisis que también el análisis es sencillo envíes un muy buen software que permite como agilizar la lectura de estos datos pues los que están en el espectro no ah bueno pues en el visible pero es menos de un nanómetro o sea así o sea sí sí es menos sí es menos de un nanómetro exacto sí no recuerdo el dato pero bueno y este este bueno la literatura dice que es especial para muestras líquidas tiene una lámpara de senón es una lámpara de senón simplemente es una lámpara que pues da más intensidad en un en un corto periodo de tiempo pues comparado con la luz blanca pues tradicional tiene un espectro de ancha de cuatro punto de uno punto ocho nanómetros entonces esto es lo que nos va a permitir como ver como con más detalle la precisión en cada uno de los puntos este este aparato mide como tal la longitud de onda como o sea mide en la en el bueno en la longitud de onda desde como los trescientos hasta los mil algo o sea realmente su capacidad es mucho mejor que la otra y puede puede botarnos información de a cero de cero punto cinco nanómetros de a un nanómetro y creo que de dos puntos cinco nanómetros acá se hizo para cada un nanómetro no queremos tanta información y y ya como funciona pues tenemos una fuente tenemos un láser tenemos un monocromador que va que va pues apuntar la luz a una cubeta de cuarzo que es donde se tiene que situar la muestra y al final pues parte de ese de esa de esa cantidad va a quedar absorbida por las nanopartículas y se va y pues el detector va a acumular esa señal y eso es lo que nos va a traducir en el detector de absorción a ver entiendo que es un mecanismo como el mecanismo opuesto al del otro cierto el otro manda luz blanca y tiene 254 detectores de colores distintos y este en cambio tiene un detector y lo que hace es monocromar la luz ¿no? ah entonces no entendía bueno ahora me explica si la diferencia la primera es una cámara fotográfica y tiene si no recuerdo mal son 600x700 píxeles una cosa así y en o sea por cada píxel es capaz de obtener el espectro si imagínense la herramienta puede tomar una fotografía bueno ahí como mostraba Karen fotografías reales que a simple ojo no se ven bonitas porque pues digamos su potencial no es el número de píxeles la resolución del número de píxeles sino el hecho de que en cada píxel se pueda sustraer el el espectro promedio porque igual el píxel es la mínima resolución espacial que tiene la cámara la ventaja enorme es eso lo que dice Karen en un shot que dura unos segundos dura como 3 minutos cuanto dura tomando la foto depende entre más tiempo lo dejemos pues mejores datos tenemos porque hay un promedio con más datos pero es muy rápido y y enseguida que saca la foto pues ya tiene se puede parar en cada en cada píxel e ir viendo el espectro entonces pues versátil tremendamente mientras que el UVVist también usa una lámpara la lámpara que cuenta Karen acá que hicieron ellos con fabricación casera que de hecho es también un estudiante de la universidad distrital que se involucró en ese trabajo pues trata de emular la luz blanca la luz del sol ¿sí? esta usa una lámpara que ofrece un espectro menos variado o sea el más intenso pero menos variado que es la lámpara de xenón la lámpara de xenón tiene poca intensidad en el azul sin embargo pues allí se hace un balance de normalización para mejorar eso y la mejor resolución ah bueno entonces la hiperespectral la dificultad es la resolución en bandas ¿no? o sea 3 nanómetros y medir lo que pasa en el espectro en una diferencia más pequeña que 3 nanómetros no lo puede hacer entonces tenemos muy baja resolución y acá como lo que se hace es que esa luz como decía Karen después de que pasa la muestra luz blanca que se dispersa con una rejilla de dispersión de difracción una rejilla de difracción se difracta y la luz se abre en todos sus colores y lo que hay es un detector que coge exacto y entonces tenemos mayor oportunidad de tener mayor resolución espectral eso es pero claro ¿cuánto duraba cada medida? como 15 minutos y pues bueno también que este era un equipo sofisticado porque enseguida tomaba y salía el espectro en la pantalla una vez y pone uno el dedo está activito pone un dedo y le dice ahí donde está el pico o sea no escribe el paper pero pero ya casi pero casi ya está va sacando análisis en los espectros como tal de absorción ¿qué ves o qué permite identificar que hay polietilenglicol o que no lo hay en las que están pegelizadas que esa es una de las cosas que tenemos que responder para antier en el proyecto y por ahí derecho te hago la otra pregunta porque tú encontraste un comportamiento opuesto con la concentración de nanopartículas en una medida y en la otra eso porque ahí van dos preguntas en una pero para no demorar tanto bueno primero yo no sé si eso está bien peguilado nosotros asumimos que sí y la segunda es que yo creería yo creería que sí hubo un cambio ¿por qué? porque para las nanopartículas después de eso los 5 nanómetros la longitud de onda estaba sobre el 510 a 513 acá tuvo un corrimiento al 536 o sea que eso implica que cambió el tamaño algo cambió con la nanopartícula pues se creería que se le asocia directamente a la presencia del polietilenglicol ¿vale? y lo segundo es que bueno como tal la absorbancia acá sí yo creería que o sea debió ser muy cercano porque pues vemos que la misma muestra con dos diferentes técnicas puedes presentar una absorbancia muy diferente entonces que la absorbancia acá es pues menor o sea en el 0.0 que es 6 y en el de arriba pues ya se ve como al 20 como al 22 punto algo entonces esto nos dice que las nanopartículas con polietilenglicol con respecto a las no pediladas pues se están absorbiendo menos o sea según esas gráficas y pues yo creería que vería con respecto a las del MENT profe vemos que la concentración que el MENT se está llevando como tal todo o sea se está llevando a las nanopartículas o sea yo lo veo así como me explico perdón entonces esta concentración que vemos acá es con nanopartículas es con suspensión de mil y q pues simplemente es agua es del propio procedimiento de la síntesis vale entonces acá vemos que a mayor concentración de nanopartículas pues vamos a tener una mayor absorbancia a medida que esa concentración va disminuyendo en la muestra de mil y q pues obviamente eso va a descaer ¿qué pasa con el MENT? acá observamos que no es así y tampoco tiene como una relación entre las cantidades de concentración uno diría pues va a suceder lo mismo aquí en el mil y q yo creo que ya entraríamos a mirar como tal lo que contiene el MENT que sé que son suplementos y otras cosas para garantizar que pues no se mueran las células pero acá lo que llama lo que llama la atención es que para la concentración específica de 5 microgramos por mililitro es donde ambos presentan como una mayor absorbancia para ambos o sea de 5 microlitros por mililitro en ambos puntos incluso acá yo no lo presento pero pues se lo digo charladito para el MENT de 500 microgramos por mililitro el pico de absorción estaba o sea iba en la parte contraria o sea llegaba al menos al menos 7 o sea que pues para mí no tiene como tal mucho sentido por eso pues decidí suprimirlo de acá entonces sí yo creo que va como más a las propiedades del MENT que como tal pues como que arrastra el espectro de las nanopartículas yo lo vería de esa manera porque igual mira que la absorbancia como tal o sea no se mantiene pero sí está como cercana o sea acá está sobre el 20 que 22 23 y acá está sobre casi el 17 sí señora es este es este absorbancia total 559 sí señora entonces yo creo que es por este amiguito que no se permite como tal detectar granopartículas o bueno es muy mínimo y acá el de 500 pues sí está o sea está muy pues presenta o sea debería estar arriba y no acá abajo que es el que tiene más nanopartículas entonces uno creería que es el que va a absorber más porque ya hay más ahí y no ese es característico de las 5 entonces no sé yo creo que se puede volver a hacer las medidas se pueden volver a hacer las concentraciones y volver a hacer las medidas por lo menos unas 4 pues para garantizar que en serio sí está bien gracias profesora Adriana profesor Julián Mateo tiene usted la palabra bueno primero felicitarte gran trabajo me adhiero a lo que decía la profesora Adriana realmente en este medio es muy complicado aguantarse 6 tutores al tiempo así que que felicitaciones tienes un trabajo muy bonito no sé como para ampliar solamente quisiera hacerte una pregunta de todos los métodos que tú viste trabajaste esos métodos qué información te dan de las nanopartículas es decir en cuanto a geometría cuál de de las de los diferentes métodos de caracterización que viste utilizarías para medir no sé distribución de nanopartículas o o tamaños es decir cada uno de estos metodologías que tú presentaste hoy para qué sirven en la parte experimental uno de los principales problemas de la síntesis química es el problema de llegar a tamaños específicos de las nanopartículas o sea controlar eso es complicado desde la parte química ahora cómo podemos garantizar de que en serio estamos teniendo unos tamaños específicos ¿cierto? es como tal la pregunta pues no yo lo relaciono es más como con la o sea con la literatura o sea basado en los artículos yo sé que por nanopartículas de 5 nanómetros la longitud de onda tiene que estar alrededor de 511 eso me va a garantizar que yo tengo una nanopartícula de 5 nanómetros y a medida que ya vaya creciendo el pico se va a desplazar hacia el infrarrojo ¿vale? entonces primero nos permite conocer el tamaño o sea como el tamaño ¿vale? porque son porque son esféricas o sea como podemos saber que son esféricas y de pronto no son cilindros por el pico de absorción las nanopartículas esféricas se caracterizan por tener solo uno a diferencia de las de nanocilindro que tienen dos picos de absorción porque pues como tienen la parte longitudinal y la parte transversal entonces también nos garantiza si tenemos más de un pico pues esa vaina no es esférica no pues lo bueno de las paredes pues es que es simétrica entonces no hay mucho pierde y ¿qué otro cuál era la otra? es de metrisa de tamaño y por un tico si fueran de hierro 5 nanómetros ah no pues cambia eso eso ya no pues eso es una aleación pues ya obviamente tiene que cambiar no puede estar sobre el mismo pues primero tocaría mirar como la cantidad la aleación que está haciendo el oro porque no se puede tratar como uno solo si tiene que correr no puede ser el mismo pico de absorción no sé ¿sí? bueno ¿alguna pregunta o comentario adicional? no bueno entonces me corresponde yo me uno como Julián Mateo al comentario a la observación que hacía la profesora Adriana para resaltar el trabajo de Karen felicitarte es un trabajo que no cualquiera puede hacer en ese sentido pues es un trabajo excepcional y para y para decirlo mejor me gustaría que pusiera la diapositiva donde están las no eran seis sino como ocho caras ¿no? porque pareciera inuoco pero yo sí quiero insistir en que hay que tener un talento especial un carácter especial una forma de ser especial una capacidad especial para lograr algo que nosotros soñamos ¿no? nosotros todo el tiempo hablamos que estamos en este negocio de la de la ciencia de la academia que la cooperación que pero es que siempre es difícil es muy difícil porque la barrera de conectarte de entrar con la persona de poder trabajar de sintonizarse eso no funciona fácilmente es muy difícil y pues acá tenemos un ejemplo que no son sino nueve nueve caras ¿sí? y como lo contó Adriana como lo ratifica Julián como me lo dijo a mí también Andrés Daniel viendo a a Daniel discutiendo con Karen me dio mucho gusto ¿sí? el nivel de discusión que sostienen ellos sobre el sobre el método de síntesis la forma como Daniel digo Daniel porque es la experiencia más reciente la colaboración bueno con la profesora del bosque pero con Daniel Llamosa de la Universidad de Nariño muy entusiasmado escuchando lo que ha hecho Karen Daniela y explicándole lo que él hacía con toda altura es decir no es que un estudiante para qué no lo explicó y le mostró su trabajo con mucha altura esto es un sueño digo es que podamos trabajar en conjunto que podamos trabajar en red que podamos colaborar y es muy difícil encontrar el caballito de Troya bueno vamos a decir esta vez la motico de Troya porque porque el talento la genialidad de Karen está pues en su carácter en su no sé cómo lo hace para entrarle y caerle también a todo el mundo cierto y para poderse adaptar a esos ritmos de trabajo muy diferentes nueve genios allí me refiero a genios de formas de ser entonces eso de verdad de verdad que lo quiero resaltar lo quiero destacar y por supuesto maratónico la cantidad de técnicas la cantidad de cosas que tuvo que aprender por supuesto no pretendíamos y los objetivos eran muy claros en que ella apoyaba eso porque no sería digamos un propósito sensato esperar que Karen Daniel aprendiera con rigor todos los detalles de esta cantidad de técnicas y cosas que allí entonces de nuevo felicitaciones de verdad que es un trabajo maravilloso y como dice Adriana muy diferentes en su carácter en su trabajo en teórico una experimental pero tenemos dos dos estudiantes realmente brillantes y destacados así que felicitaciones y y mis preguntas no son preguntas sino más bien voy a aprovechar para ampliar un poco de la vuelta a la positiva de los espectros algo que pero es que eso lo discutimos ayer ahí déjala ahí ayer ayer no que estábamos viendo justamente ese de los 500 porque con mayor concentración en la absorción baja y bueno hay una hipótesis que se puede sustentar bastante bien pero hay que aclarar varias cosas acá antes y es que cada escala de esas tiene una normalización diferente es decir acá por supuesto en la misma gráfica todos están normalizados escalados por eso las unidades son arbitrarias pero no podemos comparar por ejemplo la gráfica E con AF porque pues allí está por eso es un 1 porque es el valor máximo de absorción que se logró con el alimento este ¿cómo se llama? el MEN ahí está que los viejitos nos vemos de lejos eso bueno entonces algunas sí gozan de la misma pero entonces hay que tener ese cuidado acá en la de 500 claro si uno encuentra mayor densidad mayor concentración de agentes que absorben luz uno diría pues la absorción debería subir ¿cierto? pero entonces lo que pasa es que no es tan simple porque estos agentes que absorben son nanopartículas plasmónicas y allí lo que hay que tener en cuenta es el fenómeno de resonancia de plasmón y cómo puede cambiar con la concentración entonces una primera cosa es que al estar más cerca las nanopartículas porque hay una mayor concentración puede ser que entonces tengan lugar modos de plasmónicos correspondientes a diferentes longitudes de onda es decir que ya no tenemos digamos que si la dispersión de tamaños de estas nanopartículas es bueno tendríamos un pico muy agudo muy muy sharp muy fino a medida que esa dispersión de tamaño aumenta pues ese pico se hace más gordo porque es diferente ya no es una longitud de onda sino un ancho de banda de resonancia al estar más cerca entonces puede puede ser que la interacción de nanopartícula con nanopartícula se haga más importante y al hacerse más importante lo que tenemos es que de hecho se ve un ensanchamiento de la curva verde o sea la curva la curva verde no solamente es más bajita reduce la absorción sino que es más ancha lo cual digamos que será consistente con el hecho de que tenemos entonces absorción en otras bandas en otras longitudes de onda y lo del menos es decir que la absorción se reduzca justamente puede ser por eso puede ser que al estar muy cerquita no sé 500 microgramos por mililitro comparado con .00 .05 pues realmente haga una diferencia grande de todas maneras pues eso requiere pues más análisis más experimentos por ejemplo en el TEM para tener una caracterización de tamaño y forma de las nanopartículas para determinar o sea si hace falta más información para tener un resultado más concluyente y había otra cosa Ale que tú decías con lo de las pejiladas sí por las pejiladas ese corrimiento que se ve podría ser concluyente sobre el hecho de que sí se pega el polietilenglicol a la nanosfera porque uno podría decir no pero no es por el hecho de que como aumenta la densidad del medio pues el índice de refracción cambia del medio y la nanosfera y el espectro se corre no esa es la ventaja de hacerlo con nanopartículas que solamente por supuesto la frecuencia de resonancia de plasmón depende del índice de refracción del ambiente pero esencialmente del ambiente cercano ese tipo de radiación o ese tipo de resonancia está fuertemente confinada a la superficie de la nanosfera y solamente cuando hay cambios del índice de refracción en la vecindad de la nanosfera eso se refleja en un corrimiento en el espectro de absorción el hecho de que se haya corrido acá significa que el polietilinoclicol tiene que estar pegado y no flotando en el ambiente y no tiene que estar pegado a la nanosfera si no se pega saldría el mismo espectro ¿no da la indicación del grosor del polietilinoclicol de la capa? ¿solo de testar? Directamente pues uno podría hacer pero ese análisis ya es muy fregado porque tocaría ver se puede hacer con un análisis posterior que tiene que ver con estas teorías de homogenización de medio efectivo ¿sí? uno puede entonces suponer allí un modelo de estos de Maxwell Garnett donde tiene uno entonces como capas y generar un ajuste de las curvas con un modelo teórico y poner un parámetro de ajuste que sería el espesor y tener una una idea pero fregado o sea es no es fácil sí al siguiente ¿no? a los que no tienen tesis todavía de la pregunta tuya algo yo también quería decir pero ya me olvidaste la pregunta ah sí 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 no sí no 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 pero después con lo que contestó Daniela bien porque sí la dependencia de esa resonancia está en material en tamaño y en forma ¿cierto? entonces suponiendo que en efecto falta hacer bien el ten que están quedando esferas estaría la dependencia de tamaño pero por supuesto la referencia está en en el contraste con con la literatura en el que pues hay reportes y coincide entonces uno piensa que que la cosa si es por allí ¿no? porque para esferas de oro de ese tamaño ese pico está bien ubicado allí ¿sí? si no son esferas y no está quedando otra cosa entonces aparecen otros modos plasmónicos como acá no hay luz polarizada entonces aparecen diferentes modos plasmónicos y se debería o un ensanchamiento del pico inusual o la aparición de diferentes picos como decía Daniela y no más creo que eso era todo volver a felicitarte muchas gracias y eh pues pucha ya nos se nos fue el tiempo preguntas de acá del auditorio comentarios lo mismo de la audiencia como así que no para no eh de los que están en la videollamada si quieren hacer alguna pregunta algún comentario simplemente abran el micrófono si ahora sí funciona adelante escuché que abrieron si aló adelante adelante hola profe César te habla Daniela Mosa ah hola Daniela aquí estamos desde el laboratorio de nanomateriales escuchando y pues nada muy contento con el trabajo y también muy agradecidos de que pudimos allí participar y un granito de arena es un trabajo muy importante ya que permite poder la funcionalización de esos sistemas la caracterización que hizo Daniela y pues se abren muchos puertos para seguir trabajando en este tema mis mayores felicitaciones y entonces esperemos vernos al futuro en otros trabajos con ella y en otras aplicaciones mis felicitaciones y un abrazo para todos muchas gracias profe Daniel muchas gracias profe muchas gracias profesor Daniel justamente estamos hablando que fue uno de los últimos colaboradores y acá están sus espectros muchas gracias profe Daniel y un saludo para todos allí en el laboratorio si dice también la profesora Adriana de Mendoza que muchas gracias por todos los aportes que si viene que le gasto una cerveza bueno entonces si no hay más preguntas ni comentarios agradezcamos de nuevo a Karen Daniela por su presentación y felicitarla nosotros terminamos acá buenas tardes ah no si adelante 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 buenas tardes mi nombre es Andrea Citiva hola quiero quiero hermanas gracias 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 Andrea Muchas gracias La hermana de Karen Daniela Bueno, ahora sí ya nos toca terminar Y acá paramos grabación Paramos todo Les vamos a pedir unos segunditos O nos salimos los dos más bien Para dejarlo a ellos acá cómodos Y para la deliberación Y ya terminamos Saludas Ah, pero ven te quito la grabación Si se metieron